En las profundidades inexploradas de nuestros océanos y mares, un reino misterioso y oscuro alberga a algunas de las criaturas más aterradoras que jamás hayan existido. En este viaje a lo desconocido, nos sumergiremos en las profundidades abisales para descubrir seres marinos que desafían toda lógica y despiertan el terror en aquellos que se aventuran a explorar sus dominios. Desde las sombras del abismo hasta los rincones más inóspitos de las aguas oceánicas, estas criaturas nos revelan la asombrosa diversidad y, a veces, la brutalidad del mundo submarino. Prepárense para enfrentarse a las leyendas vivientes de las profundidades marinas, porque lo que está a punto de revelarse puede cambiar nuestra percepción del océano para siempre. Bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido, donde la realidad supera a la ficción y el miedo se adentra en las aguas más profundas. Adentrándonos en las oscuras profundidades de los mares jurásicos, nos encontramos con un depredador feroz que reinó en las aguas hace millones de años, Heliopleurodon. Este reptil marino, parte de la familia Piosauroidea, cautivó con su presencia durante la era batoniense hasta el Quimerínse, entre 166 y 155 millones de años atrás. Heliopleurodon, con su impresionante longitud de hasta 6,39 metros, destacaba con cuatro poderosas aletas, indicando su destreza como nadador. Aunque su modo de propulsión no era el más eficiente, estudios con robots nadadores revelaron que esta peculiaridad le otorgaba una aceleración excepcional, un rasgo crucial para un depredador de emboscada. Este coloso marino no ha pasado desapercibido en la cultura popular, dejando su huella en películas y documentales. Con su impresionante presencia y su papel en la cadena alimentaria de los mares jurásicos, Heliopleurodon se rige como una criatura digna de explorar en nuestra búsqueda de los seres más terroríficos que alguna vez surcaron los océanos. Misterioso y enigmático, Toploop emerge de las profundidades del Pacífico Sur como un enigma sonoro que desconcierta a científicos y amantes del misterio por igual. Este fenómeno, bautizado como Toploop, es un sonido submarino de baja frecuencia que captó la atención de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. Su origen se sitúa en el remoto lugar, cerca de las costas de Chile, a unos 5.000 kilómetros. Descendiendo lentamente en un rango casi subsónico durante aproximadamente 7 minutos, este sonido intrigante alcanzó amplitudes suficientes para ser detectado por tres sensores submarinos en ubicaciones distantes, separadas por más de 5.000 kilómetros. Inicialmente vinculado a criosismos de grandes icebergs o roces de estos con el fondo oceánico, la incertidumbre persistió. En 2002, se planteó una teoría adicional, ¿podría Toploop ser el eco de gigantescos animales marinos? Aunque la NOA argumenta a favor de una conexión con fenómenos de hielo, la especulación persiste en la comunidad científica y entre los entusiastas de lo desconocido. Aunque Toploop ocupa el puesto número 7 en nuestra lista, su posición se ve influenciada por la ambigüedad que rodea su existencia. A pesar de ser una de las criaturas más conocidas de nuestra era, su estatus sigue sin confirmarse por completo, dejando un halo de misterio que lo coloca en un puesto de intrigante incertidumbre en nuestro ranking. Ahora, es el turno de una de las criaturas legendarias de la cual ya hemos hablado en este canal, así es, nos referimos al Ningen, cuyo nombre significa humano en japonés. Esta criatura, se oculta en las profundidades marinas, desafiando la lógica y alimentando el misterio que envuelve las aguas heladas. Descrito como una ballena colosal que puede alcanzar impresionantes longitudes de 30 a 90 metros, el Ningen se presenta como una figura completamente albina. Su piel suave y su cabeza, similar a la de las belugas, contrastan con apéndices que semejan brazos y piernas humanas. Con grandes ojos, una boca inmensa y una peculiaridad, suelen ascender a la superficie en las horas nocturnas. La leyenda del Ningen tiene sus raíces en la década de 1990, cuando un usuario del foro 2 Channel afirmó haber avistado esta misteriosa criatura mientras trabajaba en un barco de investigación de ballenas. Desde entonces, numerosos avistamientos se han reportado, aunque muchos han sido desestimados como encuentros con ballenas o témpanos de hielo. Aunque el Ningen persiste como una leyenda, su posición en nuestro ranking, en el número 6 se ve moldeada por la ambigüedad que rodea su existencia. Si bien muchos avistamientos han sido desacreditados, la terrorífica posibilidad de un ser tan extraordinario surcando las heladas profundidades añade un toque de horror al misterioso espectáculo submarino. Adentrándonos en el pasado prehistórico, exploramos el fascinante mundo del Mosasaurio, un sauropsido mosasaurido que dominó los mares durante el Mastrichtense del Cretácico, hace entre 70 y 66 millones de años. Este género extinto, con Mosasaurus como su representante más icónico, dejó su huella en las actuales Europa Occidental, Norteamérica, Sudamérica y la Antártida. La magnífica especie Mosasaurus hotmani, la más grande de su género, alcanzaba asombrosos 18 metros de longitud. Su presencia en los océanos del Cretácico lo convierte en un depredador formidable y nos transporta a un tiempo en el que estos colosos dominaban las aguas. El Mosasaurio trasciende los confines del pasado prehistórico para adentrarse en la cultura popular. Su imponente figura ha sido inmortalizada en la pantalla grande, siendo una atracción destacada en las películas Jurassic World 2015. En el filme, el Mosasaurio se presenta como un gigante marino que habita en un estadio acuático, añadiendo un toque de asombro y terror como una de las principales atracciones del parque temático Jurassic World. Sumergirse en el mundo del Mosasaurio nos ofrece una visión cautivadora de la vida marina en eras pasadas. Desde sus dimensiones imponentes hasta su presencia en la cultura cinematográfica contemporánea, el Mosasaurio sigue siendo una figura intrigante y majestuosa que despierta el interés de los amantes de la paleontología y la ciencia ficción por igual. En un mundo donde las aguas eran gobernadas por el coloso de los mares, aparece el megalodón, un tiburón cuyo reinado abarcó desde el inicio del mioceno hasta el final del pioceno, hace aproximadamente 19 a 2 millones de años. Este imponente depredador, también conocido como Carcharocles megalodon, se erige como uno de los mayores y más poderosos vertebrados que alguna vez surcaron los océanos. Las estimaciones sobre la apariencia del megalodón varían, algunos lo comparan con una versión más robusta del gran tiburón blanco, otros con el tiburón peregrino o el tiburón tigre de arena. Sin embargo, la grandeza de este depredador se revela a través de sus dientes, con estimaciones de longitud máxima alcanzando hasta los impresionantes 18 metros y una longitud promedio de 10, 5 metros. El megalodón, con sus imponentes mandíbulas, no conocía rival en los océanos prehistóricos. Se alimentaba de ballenas, delfines, focas, tortugas marinas, tiburones y una variedad de criaturas marinas. Sus poderosas mandíbulas podían ejercer una fuerza de mordida asombrosa, estimada entre 110.000 a 180.000 newtons. A pesar de su dominio durante millones de años, el megalodón desapareció misteriosamente de los registros fósiles al final del pioceno. La causa exacta de su extinción sigue siendo objeto de debate, con teorías que van desde cambios en la disponibilidad de presas hasta transformaciones en el clima y la competencia con otras especies. Adentrándonos en los misterios de la mitología antigua, nos encontramos con el Leviatán, una bestia marina gigante que emerge de las páginas de la Biblia con una presencia tan imponente como aterradora. Narrado en el Génesis y en el libro de Job, el Leviatán es descrito como una criatura de aspecto dragonesco, dotada de un aliento devastador que enciende carbones y emite llamas infernales. La creación del Leviatán se atribuye a Dios, y su presencia se manifiesta como una fuerza de caos y destrucción en la mitología bíblica. Su boca exhala achones de fuego y centellas, mientras que su aliento enciende los carbones, creando una imagen que evoca temor y asombro. En la mitología ugarítica, el Leviatán se identifica como Lothan, una entidad monstruosa policéfala y serpentiforme, considerada la encarnación del caos que precedió a la creación. Según el libro de Job, se creía que los magos podían resucitar al Leviatán, pero se profetizaba su aniquilación definitiva al final de los tiempos. En los cultos satánicos, el Leviatán figura como uno de los demonios principales en la falsa trinidad demoníaca, junto a Lucifer y Belial. Esta conexión agrega una capa de oscuridad y terror a su figura mitológica, dotándolo de un papel en los reinos más oscuros de la mitología demoníaca. Sumérgete en el oscuro abismo de la mitología griega, donde las aguas ocultan a la temible Hidrá, un monstruo acuático que desafía los límites de la imaginación. La Hidrá, con sus múltiples cabezas y aliento venenoso, se eleva como una criatura policéfala de la mitología, con la Hidra de Lerna destacando en particular. Este ser acuático tónico, con cabezas humanas y la capacidad de regenerarse, protagoniza el segundo de los doce trabajos de Hércules, dejando un rastro de mito y misterio en su estela. Cada cabeza que perdía o le era amputada, la Hidrá tenía el poder de regenerar dos nuevas, mientras que la cabeza del medio era inmortal, añadiendo una capa adicional de complejidad a la tarea de Hércules. La Hidrá custodiaba el lago de Lerna en el golfo de Largólida, cerca de Nauplia. Este lugar sagrado, incluso anterior a la ciudad micénica de Argos, encierra el mito de las Danaides bajo sus aguas y alberga una entrada al inframundo. Arqueólogos han confirmado la antigüedad de este sitio, tejiendo una red de conexiones mitológicas que sumergen a la Hidrá en un reino que trasciende lo tangible. La Hidrá no solo representa un peligro físico, sino un desafío a la valentía y habilidades de los héroes. Su capacidad regenerativa y la presencia de la entrada al inframundo añaden un elemento místico y aterrador a esta criatura mitológica que ha perdurado en la memoria colectiva a lo largo de los siglos. En el apoteósico cierre de nuestro recorrido por las criaturas marinas legendarias, emergemos en el reino del Kraken. Esta criatura legendaria, envuelta en mitos y misterios, se manifiesta en la mitología nórdica como un monstruo marino de proporciones titánicas, semejante a un pulpo o calamar gigante, que surge de las profundidades para sembrar el terror entre las olas, atacando barcos y devorando a los marineros. El mito del Kraken cobra vida cuando esta ancestral criatura emerge para atacar barcos, envolviéndolos en sus tentáculos y sumiéndolos en las profundidades. Relatos de valerosos marineros enfrentándose al Kraken han contribuido a alimentar la leyenda, añadiendo una sensación de peligro que rodea a esta criatura legendaria. Aunque su existencia física está arraigada en la mitología, el Kraken perdura en la cultura popular a través de los siglos. Desde relatos orales hasta representaciones en obras literarias y cinematográficas, el Kraken sigue siendo una figura emblemática que despierta la imaginación y el temor a lo desconocido en las profundidades oceánicas. Al sumergirnos en las aguas turbulentas de las leyendas marinas, el Kraken se alza como el último testigo de un majestuoso reino submarino. Más allá de las palabras de las sagas y mitos antiguos, el Kraken persiste como un símbolo de la vastedad inexplorada y el misterio que encierran las profundidades del océano. Con su poder resonando a lo largo del tiempo, el Kraken nos deja con la asombrosa certeza de que, en las aguas desconocidas, los enigmas y maravillas aún aguardan. En el fascinante viaje a través de las criaturas más aterradoras de los océanos, nos encontramos con una amalgama de mitos, leyendas y descubrimientos científicos. En este intrigante top, la lucha por los últimos puestos es intensa, ya que cada criatura, con su propia dosis de terror y fortaleza, compite por destacar en la escena marina. Desde el misterioso Bloop hasta la legendaria Hydra, cada ser marino deja su huella en el imaginario colectivo. En este vasto reino de lo desconocido, algunas criaturas son el producto de la imaginación humana, otras son descubrimientos científicos fascinantes, y algunas se mantienen en la delgada línea entre la realidad y la mitología, como el Kraken. Si disfrutaron este fascinante viaje por las profundidades marinas y las criaturas que las habitan, les invitamos a suscribirse para más contenido intrigante. No olviden dejar su like si disfrutaron de este recorrido por el misterio y el terror de los océanos. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.